Este truco podrán ver estamos en un nuevo video para el canal en el cual voy a enseñarles como está constituido el aviario como está dividido y futuros cambios del aviario bueno en primera vez también el trípode aquí, bueno, es porque voy a grabar unos cuantos videos, unos shorts y los grabo siempre, casi siempre con el trípode pero bueno iniciamos con lo que sería la voladera la voladera es una jaula vieja esta jaula me la regalo mi abuelo hace un año aproximadamente y por aquí de primera tenemos a la tortuela que lastimosamente mis cachorros le quitaron la pata aquí tienen su bebedero digo su comedero con sus gemellitas su bebedero y al fondo por aquí ya tenemos a nuestro pío dominante diluido que es un machito a nuestra hembrita pío recesivo que está en celo ahora mismo creo eso sería todo lo de la voladera aparte que tienen ahí su bloque de calcio bueno vamos ahora con la zona de cría la zona de cría tiene a pepito que es un azul caragrada creo que portador de pío recesivo luego tenemos aquí a luna que es una texas alas negras está en celo y en el pico ahora mismo parecen más caros pero eso son semillas que están pegadas al pico y bueno después de estas hojas porque aquí hace mucho calor estoy pensando hasta en cambiar la zona porque está haciendo mucho calor una temperatura de casi 50 grados no sé dejen en comentarios consejos y los estaré leyendo ahí ya tiene el bloque de calcio ahí tienen sus comederos son dos comederos aquí tienen sus bebederos un columpio una rama y por aquí tienen el envío aquí tiene una puertita por aquí por la que yo puedo ver a los pollitos que todavía no tienen pero bueno estas son las aulas que tienen vida hasta el momento por aquí ya pueden ver que está una mesa aunque me hace falta hacer una pequeña limpieza o una gran limpieza aquí a la viaria pero bueno ya eso lo verán en futuros videos y bueno esto es una mesa normal y corriente pero esto ya es algo inventado por mí esto es una mesa con una tabla de hierro como un mesoncito y aquí unos bloques para que se estenga este mesón para que hemos una planta pero creo que es una espada de bolívar aquí tenemos unas plantas de viejo que es la semilla que comen los periquitos ya que perdió la calidad aquí tiene una planta de tomate pero que no no vivió más se desvivió aquí tenemos una jaula en la que probablemente más a futuro tenga un canario o dos canarios por aquí por aquí probablemente tenga una parejita de diamantes mandarín y por acá probablemente tenga no sé una agapornis u otra más pequeña y ya lo que sería la voladera no siempre va a estar aquí porque yo planeo tener ninfas y es casi que confirmado que voy a tener ninfas así que una ninfa necesita más espacio entonces probablemente compremos otra jaula o hagamos otra jaula y que sea un poco más grande más ancha para que pueda caber una pareja de ninfas y los periquitos que más adelante tendremos y bueno eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video y sin más nada que decirles que decirles ah gente perdónenme se me olvidaba siempre se me olvidan no sé por qué pero para que vean más videos de este estilo suscríbanse denle like activen la campanita de notificaciones que es completamente gratis y a mi me apoyas un montón y sin más nada que decirles nos vemos en un próximo video adiós